Lo que puedo aportar hasta el momento es que hay una persona fallecida de unos 23 años aproximadamente, que es conocido del barrio y que tiene un disparo en la cabeza. Hacía mucho que vivía acá, origen, su nacionalidad, porque nos hablaban de que era donde tenía una familia paraguaya casi a tiempo que vivía en la zona. El apodo es paraguayo, así que presumo que pueden ser que sean de origen paraguayo. Ellos, él no vive acá, no vivía acá, sino que transitaba por todo el barrio y acá ha tenido un inconveniente o un conflicto con las personas que sí habitaban estos domicilios y recibió un disparo en la cabeza. ¿Qué funcionaba como un búnker de droga esto? No lo puedo afirmar en este momento, sería una de las hipótesis, suponer que eso se trataría de un búnker de droga. Estamos levantando los últimos elementos como para poder confirmar o desvirtuar esas hipótesis. ¿Había drogas en el lugar? Estamos levantando rastros que presumimos podrían llegar a ser estúpidos pacientes, no en cantidad, sino rastros para suponer que en ese lugar alguna vez se consumió por lo menos droga y no tenemos aportes por parte de los vecinos que nos faciliten esas afirmaciones que podamos nosotros manifestar. ¿Quiénes vivían en ese lugar? ¿Cómo? ¿Quiénes vivían en ese lugar? Usted dijo el chico no, pero acá vivían otras personas. No, no, no sé quién vivía. Es una casa que sí presumimos estaba siendo utilizada para la venta de estupefacientes y no sé quién eran los que estaban en ese momento, estamos levantando rastros, estamos levantando huellas en el lugar para poder luego cotejarlo con la base de datos y poder determinar qué personas estuvieron en ese lugar antes del fallecimiento. ¿Cómo era el asesinato? Podemos adelantar que el fallecimiento se dio a la una de la mañana, que es donde se escuchó el disparo y es según las pericias que hace preliminarmente la médica de policía, es la hora de la muerte. ¿Le van a tomar testimonios a los vecinos? Nosotros entrevistamos a los vecinos, pero no tuvimos todavía la posibilidad de que nadie nos adelantase datos de interés. ¿Cómo dan aquí al lugar del homicidio? ¿Cómo llega Antiguo? Porque teniendo en cuenta que hubo también un hecho criminal en la esquina, una entradera, una joven también mañatada que logró ser rescatada por la familia. Sí, entiendo que no tiene vinculación en principio, son dos hechos independientes. Uno es un hecho de entradera y es un hecho de robo que trabaja la Fiscalía de Flagrancia y este es un hecho de homicidio que ve por las características, les adelanto, el lugar donde está el cuerpo no es el lugar donde presumimos era el búnker, sino que esto es una casa abandonada, enfrente, es un pasillo, en la puerta de enfrente hay un patio y en ese lugar se encuentra el cuerpo. Pero en la casa, frente a donde se encuentra el cadáver, estaba toda abierta, los aires acondicionados prendidos y por los elementos encontrados presumimos que era el lugar donde se vendería estupefacientes y es donde esta persona llegó antes de perder la vida. La escena primaria entonces, ¿cuál sería? ¿Sería dentro de alguna locación y después lo plantaron afuera al cuerpo? Al criterio de la Fiscalía la escena es todo el pasillo, pero a los efectos de determinar esa mecánica preliminarmente es que el lugar donde se encontró el cadáver es donde falleció. Ahora, donde se encontraban las personas que presumimos fueron los autores de este hecho es la casa de enfrente, que era el lugar donde se vendía estupefacientes. Este hombre estaba maniatado con precintos, le pregunto, porque justamente en el delito de la esquina esta mujer también fue maniatada. No, esto fue muy improvisado, estaba maniatado, sí, pero con los mismos cables coaxil que se encontraron en el lugar, que conectaban los enganches que se ven en estas viviendas y además estaba la boca con tela que correspondía a una cortina que estaba en el mismo patio donde fue encontrado el cadáver. O sea, fue todo muy improvisado, lo hicieron con los elementos que encontraron en el momento. ¿Quieron armar una escena? Quisieron maniatarnos, quisieron taparle la boca, quisieron quitarle la vida. Eso es lo que podemos adelantar por el momento. ¿Está identificado? Sí, está identificado. Por ahora no voy a dar el nombre y apellido porque hay algunos familiares que lo saben, pero no toda la familia sabe lo sucedido. ¿Pudo hablar con los familiares? Recién estaba una señora también así, aparentemente familiar. ¿Hizo algún tipo de declaración? Sí, nosotros hablamos con la familia cuando llegamos hoy temprano, presumimos que era la pareja, una chica joven con la que hablamos. Entiendo que también está el padre que me pidieron si yo podía hablar con él, salí para eso. Y también las brigadas mías, las que trabajan en la fiscalía, ya entrevistaron a los familiares más cercanos a esta persona y algunos amigos.